bueno bueno bienvenidos al canal ya que un montón de tiempo que no veíamos la disfrutaboz la grabé completamente pero se me extravió la tarjeta de memoria así que perdimos toda la información de la cajita pero bueno ya sabéis que la página web lo podéis ver y podéis acompañarlo con mi código de descuento si os animáis a pedir alguna de las ediciones la cocinera pelirrojo todo junto y en mayúscula aquí lo tenéis en la pantalla pues eso para disfrutar cualquier producto o la cajita entera que os haya gustado lo que trae bueno infinidad de cosas que ustedes se os antoje y la queráis probar bueno como siempre os trae el folleto de información de los productos que contiene la cajita que vamos a ir viéndolos por ejemplo estas magdalenas artesanas la receta de vicky de la marca dulce sol aquí tenemos estas magdalenas a un euro 25 en homenaje a la fundadora de dulce sol y bueno es una receta tradicional con un sabor espectacular la probaremos porque todavía no la hemos catado ya sabéis pediros la edición que más os guste que puede haber pues meses atrás vale siempre que estén en existencia podéis repetir las veces que queráis y con mi código de descuentos hacen un descuentazo pero bueno de lujo os sale por nada y menos a dos euros con 49 este suavizante perfumado de fruto rojo pero bueno huele delicioso tenéis la etiqueta que viene pues las dos y que hay que echar por cada lavado carga etcétera a 0.66 cada unidad nos ha traído estas dos latitas de cerveza entre las dos sale a 132 de color dorado brillante una espuma muy blanca aroma fresco acítrico toques de lúpulos bueno la probaremos muy fría porque esto tiene una pinta muy buena la marca es el águila combina la mezcla de malta caramelizada con los lúpulos y pues esos 5 con 51 por ciento de volumen de alcohol cada una bueno pues ya la probaremos que nos encanta la cerveza para que lo sepáis si nos quieren mandar cervecita pues es bienvenida a este canal también tenemos por aquí unos es nada que van a ir saliendo pero ya lo iré nombrando que cada uno trae pues 70 gramos por ejemplo como este y vale un euro con 49 son unos cracker saladitos de sésamo horneados y pues eso integrales con semillas de girasol y sésamo casi nada esto para una tapita viene genial bueno ya sabéis que estoy abriendo la que yo no sé qué trae esta cajita porque he estado esperando ustedes que estéis todos por aquí para poder abrirla juntos bueno bueno a ver qué nos trae esta bolsita que como siempre la disfruta vos trae una bolsita protectora y además tiene todo muy curioso embalado y nos ha traído un tarrito de orlando tomates fritos a 2 euros 29 han sido cocinado a fuego lento durante más de dos horas en la localidad de alfaro la rioja con ingredientes naturales y aceite de oliva bueno lo estaremos probando también nos han traído unas aceitunas a la manzanilla rellena de verbo que bueno vamos esto es ya para rematar encima de nuestra la cervecita nos trae también la aceituna con que viene de lujo vamos viene muy bien conjuntado todo aquí como os he dicho que también trae pues varios es más son tres los mini crack es horneado en este caso son y vale un euro con 49 están hechos con sólo cinco ingredientes y con una elaboración muy artesanal por aquí tenemos un surtido de la huerta bueno es de la marca iberitos y vale a 0 89 mirar tenéis de naranja de higos y de cereza es de una de esas en extremadura así que lo vamos a tener que probar porque yo no tenía ni idea de estos patentes también tenemos por aquí de solán de cabras una bebida elaborada con zumo de limón y extracto de chinoto no tengo ni idea qué es pero bien fría y con dos pedazos de hielo la van a estar disfrutando con 330 mililitros que nos trae dice que disminuye el cansancio y la fatiga y contiene vitamina b6 y b8 su precio es de un euro con 0 2 céntimos bueno como siempre nuestra disfruta hoy es súper completa y nos trae esta crema que es una manteca de karité con rosas de marruecos casi nada dice que vale 39 euros que es la joyita de la caja o sea que con esto ya hemos para la caja pero más que pagar tiene la certificación vegana o sea que está solamente he hecho con productos naturales aquí vemos pues las inscripciones y los ingredientes os puedo decir que huele de maravilla no le he probado aún pero huele de maravilla mantiene la piel elástica suave e hidratada bueno un producto ya os cuento de doctor botánica botánica bueno ahí lo vaya a ver y si no metéis la página web de disfruta voz y pidieron la cajita para probarla que todos los meses nos trae muchas novedades del mercado muchísimas cosas nuevas muy novedosas muy baratitas a través de disfruta voz y son productos de muy buena calidad voy a dejarla por aquí vamos a seguir abriendo y curioseando a ver que nos trae esta cajita bueno ya sabéis que aquí os dejo el código de descuento compartir vídeo aprovecho a deciros si no están suscritos y si os suscribís pues ya sabéis que vais a estar pues disfrutando de cada vídeo excelente nuestro programa que disponemos de varias secciones como nuestras listras de reproducción aquí tenéis la lista de reproducción de la disfrutador donde vaya a disfrutar pues todas las cajitas que nos han ido llegando y como por ejemplo nos ha llegado este blister que es un bálsamo labial bueno bueno y como este regalito que nos ha traído disfrutamos por ser fieles a ello ya sabéis que podéis disponer también y disfrutar ustedes también con el código descuento de la cocinera pelirroja bueno aquí tenéis este blister que lo vamos a estar utilizando y vale 2,65 de la marca ortiz tenemos estos palitos que son muy nuevos ya veis con sólo cuatro ingredientes súper artesanales y valen 1,49 en total los tres que nos han traído ha costado su precio 4,47 desde el 1870 lleva esta fábrica pues dando nuez esos productos que estamos nosotros siempre disfrutando aquí tenéis una mermelada de la marca helios de arándanos y su precio es de 1,57 la estaremos probando como siempre y fijaros que acumulo de cosas estamos ya teniendo aquí para que veáis que nos traen muchísimas cositas bueno de la marca nesle extra fino aquí tenéis una tabletita de chocolate con leche su precio es de 1,29 y está relleno con trocitos de galletas delicioso bueno bueno qué rico de la marca Kika aquí nos trae unas bolitas crujientes de galletas recubiertas de chocolate con leche para bueno disfrutarla en cualquier momento esto al comenzar le va a encantar tiene un precio de un euro con 99 podéis disfrutarla en cualquier sitio y llevarlo a cualquier pues lugar porque tiene el sierra fácil o el ave fácil depende como lo queráis ver y por aquí por último trae pues otro snack pero dulce también para picotear con cereales relleno de chocolate de la marca KELOT y vale un euro con 65 aquí vais a verlo en pantalla en breve que lo estoy cogiendo la cajita y bueno qué deciros pues nada que dice que es de cereales vale súper crujiente con chocolate por dentro y lo puedes tomar de un bocado lo puedes consumir solos o con leche bueno y esto es todo lo que nos ha traído nuestra cajita de disfruta vos ya sabéis suscribiros al canal si no estáis suscritos la cocina de la peli roja estaremos aquí en muchas recetas más y con otro vídeo a ver si viene ya prontito la disfruta vos y ya os voy pues enseñando la siguiente edición un besito y que disfrutéis chau 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 chau